Y a partir de este lunes 4 de septiembre hasta el día jueves 7 se realizarán trabajos en el distrito de San Miguelito. Los cuatro carriles del puente vehicular de San Miguelito estarán cerrados en horario nocturno desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Esto se debe a los trabajos de reparación que realiza el Ministerio de Obras Públicas. El director de mantenimiento Zacarías Álvarez dijo que se harán cambios en la pila 7 y 8 que están en la vía transísmica por lo que se necesitan hacer el cierre de los cuatro carriles. En octubre también deberán hacer cierres para cambiar las losas, trabajos que sucederán en horario nocturno en 10 de la noche a 5 de la mañana. El costo de este proyecto asciende a los 2.8 millones de dólares y forma parte del plan de rehabilitación de vías de la ciudad capital. Es importante que todas las personas que van a transitar en ese trayecto del puente San Miguelito en horas nocturnas de la próxima semana de lunes 4 al 7 de septiembre puedan buscar alternativas que vamos a tener despíos y vamos a tener todas las facilidades para que puedan seguir circulando en el sentido hacia San Miguelito o en el sentido hacia la ciudad capital. Bueno, nosotros ya tenemos casi 3 o 4 meses de estar trabajando en toda la logística. Ya se tiene el campamento donde están fabricando las losas prefabricadas que se van a empezar a instalar en el mes de octubre. A finales del mes de octubre debemos estar reemplazando 80 losas que son las que componen el puente San Miguelito. Unas losas de un tamaño de 5 por 7.5 metros, de 20 centímetros de espesor, las losas que van a estar reemplazando, que es la que han causado el deterioro de la rodadura. Además se van a estar haciendo cambios en el sistema de drenaje, en la pintura, en los apoyos, en la luminaria. Estos trabajos consideramos que debemos estar completamente terminados para mediados del verano, porque en realidad vamos a estar trabajando solamente en nocturno, porque en realidad vamos a estar trabajando solamente en nocturno. Gracias por ver el video.